...parte de este trabajo que se realiza a favor de las personas que más no necesitan. Muchas gracias. ...se te han ido a realizar, como ya lo han mencionado, este 13 de julio a las 14 horas, nace con el objetivo de dedicar a nuestros más de 1.300 comensales con las recetas tradicionales de nuestros 14 restaurantes participantes, los cuales son La Encomienda, La Novia, Centro Mexicano Ibanés, Palmira, Mi Viejo Poblito, Restauros, Sur 82, El Mural de los Poblanos, Sabores de Huelva, Las Bodegas de Molino, Mi Ciudad, El Burcadero, El Meso de Hierro y La Hueva del Zorro. Todos ellos cocinados con productos poblanos y sobre todo con una causa, mostrando así el compromiso que tenemos nosotros como calidad y como restauranteros de apostar y de sumar al BIP municipal. Esta comida es con causa, así que les pedimos que podamos discutir esa información, que el costo de lo barato es de 1.100 pesos y lo pueden adquirir en las oficinas de calidad o llamando al teléfono 297-8635 o también en las instalaciones del BIP municipal. Realmente nosotros, como decía el licenciado Larcón, es una fiesta poder acabar con esta comida y sobre todo una comida con causa. Gracias. Gracias por poder ser parte del esfuerzo que está haciendo el gobierno de Puerto Vallarta, la Secretaría de Estructura y el Turismo, con la ayuda de todos los que participan en la Cana de Valor de Transporte. La primera de ellas, a partir del próximo 7 de julio, con destino a Puerto Vallarta, la entrada a la primera regalita, con un precio oficial de 1.016 pesos, y nos estamos ofreciendo lo que resta del año 38 milas. Nuestra segunda ruta nos lleva a la capital del estado de Jalisco, que es Guadalajara, con tres mercancías a la semana, el lunes, miércoles y viernes, con un costo inicial de impuestos de 1.018 pesos. Creemos que este esfuerzo que estamos realizando estimula el desarrollo regional y puede fortalecer la interconexión tan necesaria de nuestro país en estos tiempos en los cuales el desarrollo regional puede impulsar el desarrollo nacional. Se nota en el estado de Puebla, a principios de este año que mencionó que fue el segundo estado con mayor desarrollo económico, y eso puede potencializarse aún más. Podemos ver esfuerzos de todo el país que no se limitan solamente a ello, sino también inundan con actividades del resto de los estados, y queremos ser nosotros una herramienta en la mano de los estados para poder desarrollar económicamente las reglas. Por esa misma razón estamos aquí, y quisiera agradecerles a todos ustedes que corran la voz, que compartan esta noticia, porque invariablemente va a dar la oportunidad a mucha gente de hacer cosas que han sido enteros. Muchas gracias. 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 Gracias.